Estamos acá en el torneo de Casablanca, acá en San Isidro Club Buenavista Totalmente colmado el torneo, espectacular La convocatoria del evento, están todos esperando Se está por arreglar la quinta categoría y la séptima Se están jugando la cuarta, la sexta y la octava Acá vienen las chicas, a full Acá desde San Isidro, con el abierto de Casablanca, Series 500